Muy buenas chavales, acabamos de salir del centro de desintoxicación por la caída de franjidad y pistola en chutecades pierdes que ha sido aquí atrás, ha sido en esa obra de ahí, estamos como veis en mitad de la nada, hicimos dos horas de coche para venir aquí a hacer el reto, somos gente de palabra, ahora vamos a ir al carro vico, que sitio es ese, es un hotel gigante, no sé cuántas plantas tenía pero es enorme, el caso es un hotel gigante que se construyó pero tuvo muchos problemas con greenpeace, porque se hizo a pie de playa, entonces contaminaba mucho el mar y tal y se lió parda, denuncia y lo dieron que chapar, vamos a ir para allá y ver lo que pasa, puede ser un sitio muy interesante, a lo mejor era una mierda y no da para vídeo, a lo mejor sale un videaco, ya lo veremos. Madín, diga algo, vámonos. Bueno chavales, después de un ratito de coche, muchas curvas, paisaje precioso, mira que chulo está Almería, la playa, todo. This is Almería, Primoz. Bueno pues vamos para allá, tío, vaya pinta que tiene, ¿no? Siento los temblores pero es que hay muchos bachos. Bueno chavales, aparcamos y vamos para allá. Escucha, tío, andamos que es para que sea más tarde, tío, nos lo comemos tranquilamente. Bueno chavales, acabamos de llegar, Badín va por ahí y voy a decir que hace, cuántos días, 4 o 5 años, vine con Joseca y lo que pasó aquí dentro no tiene palabras. No lo voy a contar, porque es demasiado surreal, no os lo vaya a creer, pero bueno, hoy vamos a grabarlo todo y a ver lo que pasa. Otra cosita chavales, estamos ahí en mitad de la nada, literalmente, ¿no ves? Ahí, ahí, ¿veis? No hay cobertura. No podemos llamar, no podemos mandar WhatsApp, que en casa necesita una señal de socorro, no sé cómo lo haríamos. Esperemos que no pase nada raro, lo cual es muy poco probable que no pase nada raro. Comemos y empezamos. Bueno chavales, ya queremos entrar aquí en el sitio, lo que pasa es que aquí atrás tenemos un tío, que no sé si se verá, está detrás, ¿verdad? Sí, sigue detrás. Está mirando con cara, todo descarado en plan que hacen estos, tal, y queramos despistarlo un poco, pero es que es muy cantoso, tío, porque hay un sitio en el cual no hay nada, solamente está esto, así que pues nada. Entonces vamos a empezar, en plan soltamos aquí abajo primero, ¿sabes? Para entrar un poco por aquí, bueno aquí ya no nos ven, ¿verdad? No se puede entrar, tío. ¡A echar fotos no se puede! No jodas, tío, guau, vaya bien. Chavales, no me creo que haya un guardia aquí cuando aquí no viene ni Cristo, tío. Joder, tío, es que mirad qué pinta, tío. Te graba a esa precio, aunque sea. Dale. Hola, hemos venido a dar un par de saltillos, no se puede, ¿verdad? Venimos de muy lejos. ¿Y por abajo? Sin subir, tío, por aquí nomás. Que venimos a pegar un par de saltillos y grabarnos y ya está. Joder, pues vaya viaje, no hemos metido para nada. Vaya file más grande, chavales. Dios, es que no nos da tiempo ni a, bueno, ni a nada. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a irnos para Carbonera, que está muy cerca, investigar, San José, no sé. Vamos a investigarnos, ya que estamos por aquí, estamos a tomar por el culo. Joder, es que me hizo un sacerdío. Tengo ganas de llorar, tío, no me lo puedo creer. Es que digo, no. Chavales, mira esa cuerda colgando, imagínate el brazo de la cuerda. Pero es que estoy llevando nada muchísimos años, tío, ¿qué uñas de guardia así solo, tío? Bueno, vamos a investigar, chavales, de verdad que qué putada, tío. Es que no me lo puedo creer, estoy todo chafado. Bueno, a ver si ahora investigando encontramos algo guapo, tío. Ahora seguimos informando, chavales. Hasta ahora. Chavales, ahí están las pantranas por aquí. Vengo de Mojaca, he ido a la carro Vico, me han echado. Y, pues, yo qué sé, anda igual. De repente nos conseguimos 30 niños que nos conocen y, pues, nada, a ver lo que pasa. Ahora vamos a ver el monte. Vale, ahora vamos a ver el covilán, gracias. Perdona, ¿la M2 por dónde está? Llegar al cementerio. Ya, pero que no he sido aquí, no tengo ni idea. El coche, que coge el coche aquí, que tiro para allá recto. Tengo una parada. A ver, a ver los rapes. Tengo una rotunda y si lo siento que tiro para el cementerio. Vale. Todo recto, ¿no? Sí. Entonces, vale, gracias. Es que esta gente no vea. Venga, adiós. Ya está. Bueno, gente muy maja, pero ahora de dar indicaciones, la verdad que un poquito... Han tenido que salir dos chicas que ya nos han indicado más o menos la zona y a ver si la encontramos. Vamos a ir. Chavales, una cosa muy surreal. Un chaval, con el cual nos acabamos de cruzar, que está allí, se baja del coche y dice, seguidme. Y nos lleva a la zona. What the fuck. Estoy flipando, tío. Es que no está parado, pero... ¿De repente se ha parado? ¿Está parado? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Pero de dónde ha salido con el coche? ¿Ha ido a buscarnos con el coche? Cuando se ha parado digo, bueno, qué raro una foto. Claro, claro. Y de repente dice, para la M2, seguidme. Para la M2. Chacho, qué cojones, tío. Qué video más raro, tío. Ahora falta el PK. Y ya. Qué bien. Me he quedado, tío. Bueno, chicos, cortamos ya. Ese niño está siendo el más feliz del mundo. Ya, ya lo sé. No, madre mía, me está siguiendo. El puto A. ¿Solo de esa cantidad? ¿Es del GTA V? ¿Sí? Sí, pues hay otra. Espérate. Ya, pues. Bueno, chavales, vamos a entrar aquí a la M2, que se supone que es la discoteca. Pues menos más que no han guiado para venir para acá, porque si no, hasta tú que lo encontramos. Madre mía. Bueno, ya tenemos a los chavales entrando duro. Vamos a calentar un poquillo y saltamos. Y ya tenemos a los chavales. Dios, chavales. Ha partido eso, ¿no? No, pero... Chacho. ¿Así de fácil? Cuidado. Cuidado. El terato está tremendo, chavales, pero es que... Mira, mira, mira. Madre mía, tío. Joder, me pongo al sol que se vea bien. Ahí va, mira, mira. Joder. Qué coño, tío. Qué miedo con otra altura, luego. Madre mía, está super patrullado. Va bien de repente, le llama a su madre y se tiene que ir, así que seguimos nosotros. Así me sale el recorrido. Es que la última parecía muy grande, entonces llevo ya asfixiado. Vamos a intentarlo. Bueno, chavales, realmente la zona está muy guapa. La pena es que los mules resbalan, que es flipa. Entonces no hay tanto como podría haber. Pero ahora vamos a seguir explotando un poco, a ver qué hay. ¿Grabando? Sí. Bueno, chavales, me ha sido el grimpeo al final. El caso es que mirad cómo es el grimpeo, tío. O sea, este muro es redondo, entonces tiene que meter la mano súper adentro. La caja del oficio. Siempre feliz. Bueno, chavales, acaba de subir la policía, así que es mejor irse de aquí ya. Lo que no sé, ¿dónde está el Frank? Hola. ¿Tú eres el número uno? Eso dicen, ¿no? Eso dicen, pero bueno. Que vaya de raro, no pides por ahí. Pues he acabado aquí, venía de Mojaca entrenando y tal, y me he encontrado a los chavales. Y te vamos a ir a zonas y tal. Tienes locos, aquí a oscuro. Un poquillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, chavales, no sé si se habrá escuchado la conversación con el policía, pero creo que es el policía más bajo con el que he encontrado en mi vida. Chavo. Joder, es que llega la policía aquí, no hay. Ahora seguro le subió, joder, me van a empapelar y no he hecho nada. Bueno, vamos a la última zona y ahora vamos de aquí. ¡Prepadrena! ¡Socionado, pues! ¡Ey, seguro! ¿Estáis viendo eso, socios? ¿Qué te da carbonero? ¿Qué te da carbonero? Esto es el viento. ¡Ocotrena! Este está colgado, corriendo y todo, socios. Bueno, chavales, la verdad es que tenía pinta hace un día random, pero no tanto, tío. O sea, un poco flipando todo, la verdad. ¡Qué guapísimo! ¡Qué guapísimo, loco! ¡Facio ver a mirar esto, esto es que está más corrobada en mi cuarto! ¡Madre mía! ¡Juramón, está haciendo el paré! ¡Estáis muy locos vosotros, eh! ¡Sí! ¡Pues ya vais locos! ¡Muy locos! ¡Por ti lo que sea, por ti malo! ¡Por ti lo que sea, tío! ¡Por ti lo que sea, tío! ¡Mirad! ¡Ahora vamos a jugar! ¡Yo que sé, el Joaquín iba corriendo detrás nuestra! ¡El Joaquín está en Pekín! ¡No, chavales, esto es una locura! ¡Me he creado mis siete y me he olvidado ponérmela! No pasa nada, chavales. ¡Oye, aquí hay un gato de Prezi! ¡Carbonera, os llevo ya en el corazón! ¡Me lo compré en el R2 rogueta! ¡Olé! ¡La azul! ¡A ver! ¡Déjalo el gato de Prezi! ¡Chavales, esto es el paseo de carbonera! ¡Uy! ¡Hala mentir un bar que te lo dedico! ¡El islote perejí! ¡Míralo! ¡El islote perejí ya lo tiene! ¡Pues ya! ¡Vale, la mega disten! ¡Un día va allí! ¡Pero me he dejado Prezi este que es! ¡Pues sí! ¡Pero vosotros, a mí! ¡A mí yo me dejo las costillas! ¡Tienen que hacer esto, Frank! ¡Olé, olé, olé! ¡Alé, olé, olé! ¡Alé, olé, olé, olé! ¡¿Qué haces?! ¡Suspe, cúbibar! ¡¿Qué haces?! ¡Que quería hacer una palante y mierda! ¡Chique, me pese! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Si! Bueno chaval, adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me tengo que ir, me tengo que ir quitando ¡Tire, tire, tire! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Qué cargado! ¡Qué cargado! ¡Tire, tire, tire! ¡Tire, tire, tire! ¡Mi negro, Sancho, que es lo que es! ¡Por Dios y por la Virgen! ¿Qué piensas de esto? Se me va a apagar la GoPro Solo quiero decir que esto es una puta locura Que hemos acabado aquí sin querer ¡Qué puta locura! ¡Adiós, Carbonero! ¡Adiós, me voy quemado aquí en un chulo, tío! Socio, me he atropellado a los niños, tío, pobre tío ¿Por aquí? ¡Oh, socio, socio! Por ahí mismo Chavales, de verdad es una puta locura Darles un me gustilla Increíble escalas que han dado, la verdad que no ¡Carbonera increíble, tío! Pero que siguen yendo a traer uno con la bici ahí enchufado, tío ¡Hostia, qué colgada! No, chavales, no me gusta el video si os ha gustado Mi red es al final, ya lo he hecho la LR Y si hay dos de línea recta, la página web Me están persiguiendo todavía ¡Corte de la grabación! ¡Vámonos para mi casa! ¡Cuidado! Tengo de un lugar donde la amistad se forja Pasando un canuto mientras las pasas canutas yo La verdad no es dolorosa Doloroso es ver marchar los labios que la pronuncian ¡Vámonos para mi casa!